Mi querido y querido Ayu, bienvenidas de nuevo al canal y como veréis en el título del vídeo, que no sé cómo lo voy a titular es un haul de shame, pero sobre todo cosas de casa. Me ha llegado después de trabajar, llegarte este paquete es bien, ya ni me acordaba. Me ha tardado poco, porque me ha tardado unos 10 días por ahí, pero yo estoy chucha perdida y claro, pues se me iba olvidando por cierto, estoy acumulando cosillas también de rebajas, que no son muchas, pero tengo ahí cosas, porque he pillado chollillos sobre todo lo digo por Instagram lo dejo por aquí todos los chollos así de última hora, lo suelo decir por por Instagram, por cierto, el colgante también es de shame, que es del otro pedido que hice allá por Navidad, que me encantó. Y nada, pues o que no me rollo que comienza, pues tengo aquí un montón de cosas para casa. En primer lugar, que viene todo súper envuelto, plástico rojo a tope y lo que he comprado es un pulverizador este tipo de pulverizadores en Amazon y todo eso, cuestan más caretes, hablan muy bien de ello porque sobre todo para el tema ambientador para la casa, para mojar esto del pelo y tal se supone que está una bruma muy finita y eso es lo que yo busco incluso para el tónico yo no he visto más pequeñitos, pero si hubieran como más pequeñitos de estos ya os diré a ver si funciona o no, lo probaré, pero porque me gusta mucho para para el tónico, pero no sé, no sé si lo podré, para ambientado para tónico es que no sé si pedí uno o dos luego por aquí sale esto de aquí que es en blanco, yo creía que era en negro, pero bueno, no pasa nada también, plástico rojo, pues esto lo quiero para cuando estamos cocinando vale, yo tengo ahí un cacharro del año 3 que es donde apoyas pues eso las cositas, las cucharas y todo eso cuando estás cocinando pues aquí viene para las tapas vale, para anclar la tapilla y para dejar también aquí las cosas ya diré, no sé si este es muy ancho y no sé si caberá en mi huequecigo pero bueno, ya lo veremos si no, pues nada, era súper barato otra cosa que me aparece aquí esta cajita de aquí y esto que haría ¡ah! vale esto yo me acuerdo espérate a ver si lo puedo abrir seguido a abrir como viene aquí su dibujo esto es para un picador ¿vale? un picador de estos que vienen con cinta ¿lo veis? ¿y esto para qué lo quiero? pues sobre todo para cuando pico el ajito que siempre me cuesta y todo eso oye, pues para picar perejil, ajito, cebolla y tal un tamaño mini está súper bien a ver, esto es plástico rojo pero la verdad es que está muy barato esto luego tú te vas a los chinos te cuesta siempre un poquito más caro parece que veis funciona estupendamente se quita bien lo que es la cuchilla para limpiarlo así que ni tan mal sale una cosa que sinceramente no tengo ¡ah! vale digo, no tengo ni idea que es esto vale, vale, vale esto es viene como con un velcro a ver si lo consigo poner bien no sé cómo irá esto yo os diré a ver si esto está guay o no porque se supone que esto es para ponerlo en la campana ¿vale? para poner la campana y que para que no se te ensucie la campana pues como como unos filtros ¿vale? viene aquí con un velcro y supongo que es para ponerlo para pegarlo porque venía como pegarlo esto lo tengo que mirar también era súper baratejo y la verdad es que me pareció muy buena idea que se me cae muy buena idea para para ponerlo en la campana para que la campana no se ensucie se pone por fuera ¿vale? ya os dejaré los links y lo veréis mejor en las fotillos yo os diré si esto funciona o no o se ve muy feo o no ya veré pero era súper barato así que esto me interesa a ver qué tal porque tienen un precio a ver están bien en 6 no está ni muy barata ni muy cara ahí, ahí son cajas de almacenamiento y pedí varias en primer lugar esta de aquí que es bastante es un tamaño medianito o sea un tamaño así medianito y tengo para guardar cosas con el nuevo canapé mira bastante altito o sea aquí tiene una buena capacidad y lo que es el tejido me gusta es durito estaba muy bien de precio también pedí de estas pequeñitas voy cogiendo al azar de estas pequeñitas que las quiero para las braguitas para las braguitas y los calcetines mira tiene un montón de capacidad mira y esto estaba muy bien de precio y aquí podemos meter los calcetines lo necesito urgente porque los que tengo están muy mal organizados y cogí esta y sobre todo porque tenía muy buen precio aquí sale otro paquetito igual no sé cuánto cogí aquí sale otro igual porque creo que iba a poner para para la para las de estas para las braguitas y para los calcetines aquí sale otra cajita que pedí varias de diferentes modelos madre mía que de plástico a ver esta vale esta es de almacenamiento más grandecita y esta viene es que había una que eran como a ver como esto va vale mira esto está muy guay hasta se pueden colgar y todo o sea esta es enorme me gusta me gusta esta está muy chula esta está muy bonita sale otro paquetito más de estas creo que de esas cogí como unos seis pacetes sale otro paquetito de aquí esta también ya digo cogí muchos paquetes porque son las que yo tengo las tengo que renovar porque no me caben bien todas las cosas tienen ya muchos años así que nada abrimos la siguiente es que ya digo no me acuerdo cómo irá cada una vale esta también transparente las mismas ya digo son grandes y tienen muy buen precio mira en Shane y mirad lo grandes que son esto es el ancho y yo creo que de ancho esto va genial vale a ver dónde lo dónde lo ponemos qué más sale por aquí ay este cachivache a ver si funciona yo soy mucho de hacerme sabéis tratamiento en el cabello sobre todo los domingos que me he hecho mis mascarillas y mis cosas y vi esta artilugía de aquí que era baratejo había varios colores yo no sé si te di el rosa o es que me han enviado el rosa tal cual no sé cómo irá ahora os digo viene súper bien protegido mira viene súper bien protegido y entonces está guay porque por eso cuando hago yo las mezclas por ejemplo del aceite con las mascarillas y eso con lo que tengo pues lo pongo aquí y lleva hasta como ah digo creía que llevaba como una bolita pero no pero bueno se le puede meter una bolita para que si es muy denso el producto y se supone que que esto me lo aplico y luego puedo peinarlo yo creía o no lo sé o esto se echa va unido ah vale esto a lo mejor va unido yo os diré si va unido esto y está el producto por aquí pero bueno también pues para aplicarlo esto también viene muy bien para por ejemplo el tinte y tal y bueno ponche y majo es baratejo es baratejo ya os diré cómo funciona sobre todo por instagram porque ahora mismo yo creía que ya digo caía dentro o sea dentro de aquí como que tendría un agujerillo y caería el producto creo que no creo que va por aquí y con esto te peinas ya os contaré a ver qué tal también he hecho reposición de estas cositas que que lo que hacen es para cuando me quiero pintar que no sea a las 5 de la mañana cuando me quiero hacer algunas sombras más especiales esto ayuda un montón para las que pues no sabemos tanto de maquillaje o si tiene unas sombras que son muy polvorientas son los papelitos que se colocan aquí y entonces te hacen la V perfecta y no te manchan nada y está muy bien costaba muy baratejo no sé si era un euro o por ahí yo las tenía hace mogollón de tiempo porque creo que primas también las venden así que pero bueno yo aprovechando y tal y otra cosa que pedí son estos los algodones que no sé si me parece que pone que vienen 500 algodones y costó 3 euros y pico por ahí súper barato yo digo que yo los algodones los utilizo sobre todo para el ojito le echo el agua micelar y me doy así como una primera limpia y la verdad es que lo utilizo para eso y son muy suavecitos son los típicos coreanos y está muy bien de precio una cosita de belleza que no me acordaba que había cogido es una paletita para echar la de esta para echar la base oye esto pesa un poco pesa un poco yo tenía una que creo que la tengo por ahí guardada pero esta está muy guay y yo siempre tengo la manía de echármelo en la mano y está genial porque aparte viene es que esto me parece súper bien la otra que yo tenía no tenía esto viene que no lo puedo sacar ahora la espatulita pues para mezclar a base de maquillaje si queremos mezclarlo o un colorete o lo que sea en crema o también cuando quiero rebañar la base de maquillaje o lo que sea pues también me viene esto incluso para cogerlo y depositarlo aquí no sé igual estaba súper barato además viene con su fundita para transportar que está perfecta está súper bien mango de silicona ni tan mal muy bien me gusta me gusta carillo más cosas que vienen aquí pequeñas un rallador que lo quería sobre todo pues para el queso para rallar yo que sé la de estas de las manzanas del limón está muy bien no tenía tenía uno pequeñísimo pero así no tenía a mi césar le va a encantar porque a él sobre todo le gusta rallar mucho lo del quesito y tenía uno muy pequeño y era muy incómodo así que genial por aquí sale por aquí sale otra cosa esto también esto era lo que ay madre esto que es pues no tengo ni idea madre mía que he pedido dos cosas iguales a ver ya os contaré lo dejaré por aquí a ver yo he dicho esto que era para para lo de apoyar las cosas o no pero es que ha salido este que si me suena más que el que yo quería mira viene con esto que no sé para qué sirve ya miraré pues todo igual este sí creo que me pueda caber que no me pone aquí las tapas y aquí a lo mejor para apoyar o para apoyarlo así y ponerla de esta así no lo sé ya lo averiguaré súper barato igual para poner las cosas habré pedido dos con choceras puede ser quedan tres cositas que creo que hay una que no me ha llegado tengo que verificar porque pedí un colorete de chiclan pero en la bolsa no viene aquí no viene absolutamente nada y entonces me pedí por cierto otra recarga de de perfume porque además la que tengo aquí la tengo aquí esta me costó más barateja esta de aquí pero es una caca o sea yo cuando lo intento cargar por aquí por aquí se sale todo y el perfume que por ejemplo quiero cargar es muy caro para estar desperdiciando productos entonces vi esta que es un poquito más cara y tiene mejor pinta ya os contaré va así ya os contaré a ver a ver qué tal y y nada pues para cuando salga de viaje no tenéis que llevarme el perfume me lo llevo ahí también pedí esto esto si me gusta también que son estos bastoncillos vale que tienen como doble forma que esto es para para el maquillaje yo lo utilizo muchísimo primero porque para hacer las líneas o sea me echo la sombra y luego hago así y enseguida pues me limpio y me sale el rabillo y también me sirve para cuando me mancho que yo siempre me mancho con la con la máscara de pestañas pues me paso así y está muy bien estaba muy económico también en primar hay de este de este estilillo pero bueno aprovechando el pedido lo hice y luego pedí una una muestrecita porque estaba muy bien de precio de la base de maquillaje de Shinkland que es la bueno por lo visto una alta cobertura yo la verdad es que alta cobertura no suelo utilizar pero bueno digo bueno vamos a probarla me he cogido el tono nude porque bueno tiene eso si unas tonalidades increíbles y habla muy bien de esta base dice que es la Skin Influencer Full Cover y Foundation Bound es decir que se supone que no es mate que va a dejar la piel jugosa y ya os digo que hay gente que le ha gustado creo que la muestra costaba 60 céntimos y bueno la verdad pues que trae una cantidad pues generosa para probar y sobre todo para probar el tono yo lo veo bastante guay así que ya os contaré dos bolsitas tres bolsitas más madre mía esta ha sido la de los cajones si o yo pero es que mientras pongo solución a una cosa de mi armario pues quería comprar cositas de esta a ver esta es vale esta igual que la otra o sea son de esta también así rectangular muy bien todo esto ya digo para almacenaje me viene bien porque tengo cosas ahí almacenadas que no están tan bien puestas y también lo quiero porque en mi armario ahí arriba tengo todos los jerseys gordos ahí como muy apelotonados entonces a lo mejor los pongo ahí y están guardaditos que no se ve y encima después que lo pueda ver pero bueno ya os contaré vale esto es lo que yo quería esto está muy guay estas son estas bolsas que supongo que se estirarán muchísimo mejor habrá que darle su formita le estoy ahí poniendo si se mantienen bien vale lo que me gusta mirad se pueden poner tanto en vertical como en horizontal y esto lo quiero pues eso mientras soluciono una cosilla de que quiero poner una balda aquí en mi en mi cuarto para los pantalones para las mismas los tengo o sea yo tenía el típico perchero para pantalones pero al final era un trasto que ocupaba todo el espacio y encima no me cabían todos los pantalones entonces lo que he hecho es poner voy a poner este tipo y luego ya os digo pondré una una baldita incluso y ahí lo organizo por colores de los más oscuros a los más claritos quería pedirlo esto para ver qué tal y ya cuando ponga la palda incluso puedo comprar dos más y organizarlo yo digo por colores está fantástico está súper bien también nos puede servir pues por eso por ejemplo para ejercen más finitos para camisas y todo eso sirve porque un jersey gordo no porque la capacidad de esta por lo menos es pequeñita igual se pueden colgar en el armario se pueden poner así colgar pero ya digo yo lo quiero para los pantalones así que muy bien de precio la verdad que muy bien de precio todo lo que lo que he comprado sobre todo porque como siempre te dan descuentos pues al final creo que la compra costó como unos 54 57 euros todo lo que he mostrado yo creo que está bastante bien para todas las cosas nada mi Yu que está el Berni aquí dándolo todo con el plastiquito eh Berni hola saludo a la gente y eso que me la está liando aparte de estar aquí haciendo ruiditos porque a él le gusta es muy curioso pues nada mi Yu pues espero que haya echado un buen retejo que de lo que se trata de dar una idea enseñáis miles de cosas te puedes volver loca buscando cositas para casa porque tienen absolutamente de todo y nada pues espero que os haya gustado que sea así que le deis a un me gusta y si queréis si queréis cualquier comentario aquí abajito y espero que seáis muy felices y que nos vemos en el siguiente vídeo mi Yu mua